Es una ciudad muy fina, baby te gusta el party Y si tú me dejas probar, baby yo me dejo llevar Ven pa' acá, nos vamos pa' Medallos, Bogotá Yo sé que a ti te gusta el party Ven, claré, lili, también fumar, marí Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari Yo sé que a ti te gusta el party Meclaré, lili, también fumar, marí Es una chica exclusiva, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari En la disca tu resalta y me dieron unas ganas de quedarme contigo Llevamos par de miradas, número, bebé, todavía no lo consigo Prendí un bareto y me viste, el humo te llamó Después mi acento escuchaste, eso te lo que yo Yo pensando en que Chile es nada bonito, acabo de encontrarme Y también imaginando como en la cama yo voy a darte Mamá, mamá, no te aquí, pa' mi hotel, dime que sí Tú me quitas las Versace y yo tu panty, G-Venchi Yo sé que a ti te gusta el party Mezclar el lili, también fumar, marí Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari Voy bajo pa' Bogotá, te voy a robar en la noche, ma No te pongas timida, que yo sé lo que tú das La pongo un cuatro, le abro las piernas, tú vas y la morena Tienes la pena, en su culo es más que suena Tengo pena estreita, pa' todo el que inventa Yo te hago un baby, antes de los cuarenta Soy el que te revienta, ma Tu loco preferido, maná Yo sé que a ti te gusta el party Mezclar el lili, también fumar, marí Es una chica muy fina, se viste bucha en París Dale, móntate encima, encima del Ferrari M.J. El más que suena M.L.O.B.L.D. El bendito Pa' que sepa Chile, Colombia M.L.O.B.L.A. Hey Da 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 Bienvenidos a mi mundo